hola mis amores cómo están sean todos bienvenidos una vez más a mi canal muchas gracias por pasar como siempre les hago la invitación por favor recuerden suscribirse y activar la campana de notificaciones también síganme por todas mis redes sociales a nika leclerc así me encuentras en twitter facebook instagram donde quiera tenemos un disco que el link lo estaré compartiendo en la descripción así como también les recuerdo que por mi canal de twitch y por el grupo de facebook los lecleros estamos transmitiendo grupos drag race cada viernes en vivo seguido de long talk pero a partir de este viernes sumamos también el celebrity drag race también comienzo este vídeo con la grata noticia de que es recibido confirmación por parte del grupo de drag latino de que su sitio pues ha sido reactivado en esta ocasión pues muy mejorado ha sido de verdad trabajado con tiempo muy bien pensado el proyecto y ya su sitio web está activo nuevamente sé que miles de ustedes me escriben a diario pidiéndome dónde pueden ver el contenido así que ya saben sólo tienen que visitar drag latino puntocom en el website no solo encontrarán grupos drag race también está el grupo drag race de uk el de tailandia la serie pose tienen de todo mi amor así que por favor háganse valga la redundancia el favor y visiten el sitio web porque les va a encantar así que a los días de sufrimiento terminaron porque drag latino puntocom ya está disponible para todos ustedes en el vídeo de hoy vamos a estar actualizando el drama de los temas que habíamos tocado recientemente en nuestro canal y bueno pues entonces le vamos a estar dando seguimiento al caso de rock en sakura también al de tyra sánchez y también vamos a estar hablando acerca de brida filter comenzamos entonces con el vídeo de hoy luego de la explosión de el primer vídeo que saliera a la luz de rock en sakura que literalmente casi todo mundo intentó silenciar incluso hasta la pajarita trump no quiso hablar del tema porque ella defiende mucho a rock en y yo sé de hecho además tengo evidencias de que ella le prohibió hasta sus fans sus seguidores que ni siquiera hablarán del tema pero bueno después de tratar de encubrir algo que para mí no se me hace malo porque fue algo hecho pues con su libre albedrío fue algo que de lo que ya no se ofende ni se siente avergonzada pero bueno si a pesar de todo este silencio que ha habido aunque al final del día todo el mundo sabe lo que nos sorprendió es que a sólo unos días de todo este explote del vídeo original del primer vídeo pues entonces salió un segundo en esta ocasión era desde una habitación al parecer dentro de una casa digamos casi que en un segundo piso fue en este mismo festival en este mismo evento en este caso ya fue más pues como que un sexo explícito incluso está rock en sale alzando la mano saludando a toda la gente que estaba mirando el vídeo pues no fue subido por la misma persona que subió el anterior este venía de una fuente diferente y por supuesto que si el primero que fue el que tuvo pues como que más ese digamos que boom como que esa explosión mediática este segundo pues pasó un poco más desapercibido y ojo aquí no estamos juzgando creemos en la libertad sexual me parece de que rock en tiene el derecho de hacer lo que quiera llevar su vida como desee llevarla pero bueno si de todas maneras nos llama la atención porque es algo que no es común verlo sobre todo viniendo de alguien que forme pues parte de lo que es ya la familia de drag race de todas maneras en este caso el señor que grabó el señor que es como que dueño del primer vídeo que vio la luz compartiendo el vídeo pues él ha estado tratando de desaparecer los rastros de este a mí personalmente me escribió por twitter en privado de muy mala fe con muy mala forma exigiéndome que yo tenía que bajar el contenido entonces eso nos lleva una discusión donde yo le exigí de que lo había hecho público y que todo pues al final quedaba en sus manos que él era el culpable porque yo solamente estaba compartiendo la información y había pues censurado las partes explícitas sólo había dado conocer la noticia más que nada entonces él parece que él quiere enmendar el daño que había causado que había hecho pero bueno de todas maneras después él aceptó la realidad de que no hay nada ya que él puede hacer porque fue quien compartió el contenido de todas maneras no es ni siquiera ya el tema que nos trae hoy a la conversación sino más bien la salida de un segundo vídeo y lo que nos queda por esperar respecto a esta situación de rock en sakura en la cual él se ha mantenido en silencio absoluto cosa que pienso que hace muy bien porque si no quiere hablar del tema porque va a tener que postear o referirse al tema él parece que desea dejarlo en el olvido lo que nos queda aquí para preguntarnos es si habrán más vídeos que verán la luz algún día en el futuro cercano como ustedes saben esta semana yang fue la eliminada en el reality en esta 12 temporada y ella reconoció abiertamente a sus fans de que estaba pues como que muy orgullosa de lo que había hecho en la competencia y muy agradecida también ella reconoció de que su llanto incontrolable si había sido por el hecho de que no había ganado el reto lo que ella lo había disfrazado con la salida de brita porque no quería que sus compañeras de casas vieran como que debilidad o la vieran pues como que muy afectada por la decisión de ruPaul de no coronarle el capítulo a ella de todas formas yang dice de que para el futuro vienen cosas muy buenas que tienen muchos proyectos y que jamás se arrepentirá de nada de lo que hizo en el show y que no tiene pues como que sentimientos negativos hacia la producción ni nada por el estilo también conocimos en una noticia en esta mañana que debido al kobe 19 lamentablemente pues el abuelito de yang falleció en la ciudad de new york el contrajo el virus al parecer no pudo rebasar la enfermedad y en la mañana pues falleció y ella lo compartió en sus redes y obviamente todo el mundo pues ha estado apoyándola sentimentalmente dándole el pésame porque es muy lamentable como específicamente en new york que se ha convertido en el epicentro de la enfermedad acá en los eeuu de américa pues el virus a diario cobra miles de vidas así que si ustedes apoyan a yang o tienen algún tipo de respeto por ella les invito a que vayan y también le dejen su amor y su pésame en sus redes en estos momentos en los que está lidiando con la pérdida de un familiar cercano después que tayra sánchez juraba que se retiraba que se jubilaba que iba a matar al personaje que borraba la cuenta que se iba que más nunca íbamos a saber de ella pues que creen ella sigue posteando sigue poniendo cosas sin sentido sigue ofendiendo en este caso si ya no pasó la raya ella la pasó se la fumó a mí se me hace de verdad tan incómodo tener que seguir viendo los posts sin sentidos de tayra tan ofensivos tan de mal gusto en este caso el que nos trae a esta conversación es donde sube el dibujo de ella coronada teniendo como que golpeada y secuestrada a raven a mí lo que me molesta es precisamente eso que utilice a raven si ella quiere seguir haciendo pues todos estos post de odio y donde la verdad donde ya todos lo que hacemos es darla por loca está bien ella es libre es su cuenta ella puede hacer con su cuenta lo que ella le plazca pero ya cuando ella está utilizando una tercera persona denigrándola y de verdad haciendo pues como que esté llamado al odio no sólo hacia raven sino hasta hacia ella misma porque eso las personas sean fans o no no van precisamente a apoyarlo porque es de verdad de muy mal gusto como ustedes pudieron ver en el dibujo literalmente vuelvo y repito raven aparece toda golpeada luce con la boca cubierta como que no puede hablar es como una especie como de que tayra la tiene secuestrada y probablemente quiere como que hasta asesinarla en fin que de verdad es de muy mal gusto ella literalmente se ha referido que ni ella perdiendo la corona raven nunca va a ser pues lo suficientemente buena como para merecerla ella dice que aunque ella entregue el título raven nunca va a estar a la altura de esa corona porque tuvo dos oportunidades y aún así nunca la tuvieron en cuenta porque nunca la quisieron para reinar la verdad las personas se les han ido en contra le han dejado pues regaños bastante fuertes casi que las personas están como que educando a tayra es como si fueran los padres llamándole la atención al hijo yo particularmente si fuera raven les juro de todo corazón que yo literal fuera a la policía y sacara una orden de alejamiento con tayra porque yo pienso de que esto ya está llegando a un nivel en el que ya es una cosa de obsesión de fanatismo a mí la verdad me diera miedo encontrarme la frente a frente en la calle si yo fuera raven esto ya se está pasando de lo normal esto ya está bordeando lo absurdo lo peligroso lo tétrico a mí me parece de que el final de esta historia no va a ser nada bonita y tayra va a terminar haciéndole mucho daño al punto que va a llegar hasta un nivel físico a alguien o se lo va a hacer a ella misma pero de verdad si esto no para allá si alguien no interviene si no se busca ayuda de verdad que aquí la historia va a ser un cuento de terror el resultado final y como muchos de ustedes ya sabrán brita ha declarado oficialmente que va a dejar las redes sociales ella aseguró de que todas sus cuentas se van a mantener abiertas pero ella se va a tomar un receso y no va a publicar nada al menos no directamente en ninguna de las plataformas que ella tiene activas en estos momentos mientras nosotros hablamos ella aseguró de que hay una persona que se va a estar encargando de postear información respecto a sus apariciones y tal o los proyectos que tenga de por medio pero como tal ella directamente si se va a ir por un buen tiempo en su totalidad de todas las redes esto se debe a que ella aclara que ya no puede soportar más el odio que recibe a diario los cientos de amenazas de muerte es todas las cosas horribles que las personas le escriben por privado como ustedes saben muchos habíamos creído que después de la eliminación de brita de el show todo iba a terminar era como que ya las personas iban a dejarle pasar de que iba a terminar el odio las amenazas como ustedes saben ella viene lidiando con esto casi desde el mismo inicio de la temporada todo se acentuó aún más con el explote de la guerra contra eid insane y ya lo que pensamos es que bueno ya le va a ser eliminada todo iba a parar y todo iba ya a terminar de hecho no sé si ustedes estuvieron viendo en el capítulo de la eliminación de brita de que incluso la guerra mediática que ella tenía con la actriz leslie young había terminado ya que leslie literalmente le pidió perdón a brita y de verdad que trató pues como que de apoyarla de levantarle el espíritu de pedirle a la gente que le dieran cariño y amor de que era una gran artista al punto de que incluso brita pues hizo este vídeo donde está doblando palabra a palabra todo lo que hizo leslie en fin como que ellas habían terminado entonces ya pues dijimos ok todo de maravilla ya brita aceptó las disculpas de leslie leslie está en paz con ella brita está ahora pues digamos que de cierta manera tratando de enterrar el hey haciendo este vídeo cómico personificando a leslie y que todo había quedado bien pero no ha sido lo contrario ya sigue recibiendo a diario cientos de amenazas por parte de los fanáticos del show mucho lo está recibiendo de latinos que le están escribiendo en inglés diciéndole de todo que es un asco que la van a matar que le van a hacer esto que le van a hacer lo otro también de muchos americanos y bueno pues esto lo que le está llevando a que ella pues se vaya a retirar hay personas porque he visto los comentarios que literalmente están diciendo como que ella está sobreactuando como que ella se lo está tomando muy a pecho que es algo como que muy fingido pero yo les voy a decir de todo corazón de que yo apoyo abrir a no sé si dejar las redes es lo mejor porque al final del día las deje o no siento de que el odio es algo que nunca se termina siempre hay personas que van a estar totalmente inseguras de ellas y van a ir a dejarte públicamente de todo para hacerte sentir mal y tirarte abajo el que la odia hoy a lo mejor no la odia mañana pero mañana va a salir uno que no la odiaba hoy pero la va a empezar a odiar a partir de mañana y es así es como que este espiral que nunca acaba lamentablemente eso es lo que sucede cuando te conviertes en una figura pública pero temo por ella si temo porque al final del día mi gente ella es una figura pública pero tampoco está al estatus de una britney una christina una mariah carey ella no puede andar por las calles con seguridad con un team de 10 personas cubriéndole la espalda ella literalmente está sola y si siempre hay una persona enferma salida de los cabales que puede intentar hacerle daño yo veo como una realidad total tangible de algo que no es pues como que una utopía esto puede ser de verdad una realidad inmediata yo si veo que brilla puede estarse presentando en un club y alguien puede venir pegarle un balazo o acuchillarla ustedes lo verán dramático y drástico pero no es muy real que algo así pueda suceder si de verdad una persona bien enferma se lo propone si no miren por ejemplo el caso de la youtuber y cantante christina grimmig fue balaseada por un fanático en un concierto que tuvo hace un tiempo atrás o sea le costó su vida entonces yo si veo como que el miedo de brilla tiene total razón es algo que de verdad no viene al caso ni discutirlo porque todo miedo a un fandom es totalmente válido sobre todo acá en los eeuu de américa donde hay tanta gente medicada donde hay tanta gente con problemas y trastornos psicológicos muy serios soy yo si veo como una realidad de que cualquiera pueda cometer una locura y querer hacer algo en contra de una de estas chicas de drag race ella no es la primera que ha recibido amenazas por años mucha gente viene recibiendo amenazas súper feas y si veo de verdad pues como que desrespetar de que ella tema por su vida de que ya tenga miedo porque si pudiera pasarle algo esto no es una exageración esto no es ella queriendo causar lástima si le puede pasar algo y muy malo para despedir este vídeo en una nota un poco más alegre tenemos la buena noticia de que al fin todas las reinas de la temporada 12 de rupo drag race que no habían sido verificadas en twitter lograron ya tener su palomita oficial como ustedes saben las chicas afroamericanas o las que representaban minorías como en este caso jackie cox que es pues de origen persa o sea ninguna de ellas estaba verificadas a algunas personas se dieron cuenta y llamaron esto públicamente para que fuera chequeado acuaria intervino y pidió directamente a el equipo de soporte de twitter de que chequeará porque no era justo si se veía como que era como un trasfondo podamos decir quizás racista porque casualidad de que las que no estaban verificadas era el grupo que precisamente es una minoría y bueno en fin que luego de la intervención de acuaria pues ese mismo día mi amor sólo apenas a un par de horas enseguida todas las cuentas ya estaban verificadas o así se celebró ese día por lo alto todo el mundo muy feliz y muy contento porque ahora sí ya todas están oficialmente verificadas así no pueden tener personas así no se pasar por ellas ya sabemos que las palabras vienen de sus cuentas manejadas directamente por ellas y bueno pues de verdad que todo el mundo quedó muy contento y muy satisfecho gracias chicos por haber mirado este vídeo espero que les haya resultado interesante si hay algo que no cubrí y les interesa conocer déjenme saber en los comentarios o escríbanme por privado y recuerden que nos estaremos viendo este viernes también pasen por el drag latino puntocom su sitio web que está abierto con contenido espectacular y entonces sin más ya me despido y nos vemos en un próximo vídeo muchísimas gracias que dios me los bendiga y nos estamos viendo muy pronto chao en un próximo vídeo un próximo vídeo un próximo vídeo